Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto se convertía en el rey vampiro? Ahora, quiero aclarar que el Naruto que se mostrará en este capítulo va a estar bastante roto emocionalmente, sé que a muchos no les va a gustar como va a actuar por todos los poderes que recibió y recuerdos. Pero en este capítulo el que se mostrará es Naruto y no las almas que tiene. Como dije a muchos no les gustará pero como avanza la historia se va a hacer más serio y frío. Denle una oportunidad. Le mando un saludo a... Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 3. Cuando Naruto llegó a su hogar, vio nuevamente la condición en la que estaba, decidió que no quería estar más ahí, así que tomó todo lo que le parecía de valor y lo sello en una hoja que tomó del piso, la guardó y la metió en su ahora muy estrecho bolsillo, solo tomó los 10 paquetes de ramen instantáneo y su televisión. Naruto se dirigió hacia el complejo Senju y al llegar se encontró con un ambu que cuidaba el complejo, Naruto se le acercó y lo saludó con la cabeza, el ambu iba a preguntar la razón del chico para estar ahí pero Naruto le extendió el papel que le dio el okage, el cual actuaba como escrituras del complejo haciendo a Naruto su legítimo dueño. El ambu tomó el papel de Naruto mientras silenciosamente le avisaba a su compañero de turno que vigilara en caso de que sea una distracción. El ambu leyó el contenido del papel y verificó que el sello fuera el original hecho por el mismo okage aplicándole un poco de chakra, pocos sabían eso, pero de hecho los sellos oficiales del okage tenían en ellos un poco de chakra que sus fieles ninjas podían usar para corroborar su autenticidad. El ambu suspiró dentro de su máscara y le regresó a Naruto el papel. Increíble, dime cómo conseguiste que el okage te diera los derechos sobre las propiedades de los dos clanes fundadores de la aldea? Son fácilmente los más codiciados y venerados en toda la aldea. Dijo el ambu frente a Naruto, el otro ambu que estaba con él apareció en un shunshin junto a ellos y preguntó sorprendido por lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿En serio? Sí, me los dio como pago por no dejar salir al Kyuubi en el intento de robo de ayer del ex maestro Mizuki. Sí, me enteré de eso, en realidad inventaste unos jutsus muy increíbles mocoso. Dijo el ambu frotando el cabello de Naruto al final y haciendo reír al rubio. Tendré que preguntar sobre eso a los que cuidan la torre hoy pensó el ambu. Bueno, creo que entonces no hay más razón para estar aquí, ya que ahora tú vivirás aquí o me equivoco. Dijo el otro ambu. Si aquí viviré de ahora en adelante contestó Naruto con una pequeña sonrisa en sus labios. Si eso es bueno, oye, ¿crees que puedas prestarme una casa en el complejo? Es que ya sabes, con lo grande que es y eso, no creo que lo vayas a abarcar todo ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que no, sin embargo, me gusta mi privacidad dijo Naruto matando un poco las esperanzas del ambu por tener una linda casa. Pero sabes, en realidad no necesito dos complejos, te diré que, ¿qué tal si vienes en esta semana aquí y vamos al complejo del clan Uchiha? Ahí sí puedo darte la casa que tú quieras, si tú quieres claro dijo Naruto sacándole brillitos al ambu en los ojos. Oh claro que quiero, lo tendré en cuenta, muchas gracias dijo el ambu emocionándose. Eh, yo también puedo tener una casa en el complejo Uchiha. Dijo el otro ambu un poco apenado. Claro, no veo por qué no. Genial. Exclamo el ambu con los brazos en el aire en pose de victoria, a Naruto le broto una sonrisa nerviosa y una gota de sudor bajando por su nuca ante el comportamiento de la elite de Konoha. Solo les pediré que no le digan a nadie sobre esto pronto por favor. En realidad no quisiera que cualquiera me anduviera pidiendo casa jeje, además, creo que podría hacer un mejor negocio con el complejo del clan Uchiha, así que por ahora ustedes serán los únicos que dejaré que vivan ahí. Bueno, ustedes y sus familias si tienen dijo Naruto, haciendo que los dos ambu asintieran en comprensión. No te preocupes por eso, mantendremos nuestra palabra de que nadie lo sabrá hasta que tú quieras dijo uno de los dos y el otro asintió. Está bien entonces. Si, nosotros nos retiramos Naruto-san que tenga buena noche en su nuevo hogar dijo uno de los dos ambu, tomando el asentimiento de Naruto y retirándose junto con su compañero. Naruto no lo sabía, pero los miembros de los escuadrones de ambu que eran fieles a locaje sabían de él, y de sus maltratos, ellos siempre que pudieron buscaron ayudarlo, tanto por órdenes de locaje como por decisión propia, claro, ellos se lamentaban el ser enviados a misiones fuera de la aldea justo en los días en que Naruto sufría más, pero órdenes eran órdenes. Ellos sabían que Naruto fue un sacrificio, y aunque les parecía molesto y ruidoso, en el fondo ellos guardaban un profundo respeto por el chico, ya que él fue el protector de Konoha literalmente desde el día que nació, y ellos se habían unido a ambu para proteger su aldea también, solo que ellos lo hacían una vez por mes si era mucho, pero Naruto estaba continuamente luchando en contra del zorro y de los pensamientos de odio que lejos de domar, solo ayudaban al zorro a salir más rápido, ellos lo admiraban por eso. Naruto vio desaparecer a los dos ambu con los que simpatizó, poco sabía él acerca de quienes eran, porque de haberlo sabido habría reconocido a ambu con máscara de dragón quien era el comandante supremo de ambu después del ocaje y quien le había recibido el documento, y a su ayudante y compañero quien portaba una máscara de oso. Naruto sacó las llaves que le había dado el sandaime, se tardó unos buenos 20 minutos en encontrar la llave adecuada para abrir el gran portón que era la entrada al complejo, cuando entró al complejo vio que había una larga calle principal con casas en cada lado de la calle y al final lo que parecía ser la casa del jefe del clan, a Naruto se le hacían muy anticuadas las casas del complejo, pues a él le gustaban más las lujosas mansiones que veía en sus recuerdos implantados, mucho más modernas y atractivas que una casa de madera que lo único que tenía de diferente de las otras era el hecho de ser más grande, así que Naruto hizo lo que pensó era mejor. MMM, bueno, no está mal, pero creo que puede ser mejor, este será un buen entrenamiento para mi Mokuton, me pregunto si podré hacerlas de una sola vez o tendré que hacer carpintería extra, bueno no importa, solo tengo que averiguarlo. Naruto usó el Mokuton para hacer que toda la calle principal se llenara de árboles grandes y gruesos, y luego hizo unos cuantos cientos de clones. Bien muchachos a trabajar dijo y todos sus clones asintieron. Naruto se metió en la primera casa del clan que vio luego de cerrar de nuevo la entrada al complejo, se duchó, se cambió y se dispuso a dormir. Pasaron los días en los que Naruto y sus clones se dedicaron a reconstruir todo el complejo Senju, ahora llamado complejo Uzumaki, Naruto decidió honrar a las personas que los salvaron utilizando el símbolo de ellos para su nuevo clan el cual consistía en una estrella de cinco puntas rodeada por símbolos entre los espacios de la estrella y rodeados nuevamente por un círculo con más símbolos alrededor de él, la diferencia es que en medio de la estrella puso el remolino del clan Uzumaki como gesto de amor por aquellos que cayeron en la caída de Uzu, al parecer Serash y Alucard habían estado ahí cuando fue la caída y aunque no se metieron, si absorbieron toda la sangre y almas que ahí perecieron, tanto de Uzumakis como de los atacantes, es por eso que Naruto sabía de su cultura. En estos días el ambu dragón y oso aparecieron nuevamente, ellos contemplaron con agrado las mejoras que Naruto le estaba haciendo al complejo, interiormente estaban sorprendidos de la capacidad de mano de obra con la que contaba el rubio, y ahora que lo veían bien, ya no se parecía mucho al niño que ellos conocieron, parecía como si hubiera entrenado por años y hubiera aumentado su edad, ciertamente cuando les dijeron que es lo que había pasado esa noche que se encontraron con el rubio en la oficina del ocaje ellos se mostraron escépticos, pero ahora podían sentirlo con claridad, el poder recorriendo a Naruto, ambos eran sensores, podría decirse que los mejores de la aldea, y los niveles de chakra que sentían de Naruto eran simplemente ridículos, ellos se sintieron como nada más que gotitas de agua ante un vasto océano en comparación. Cuando los saludaron Naruto les respondió y recordó su promesa, así que dejó a sus clones trabajar solos mientras él acompañaba al comandante de ambu y su ayudante a sus nuevos hogares. Ellos eligieron de las mejores casas del complejo, no sin antes entregarle el documento de locaje a los ambu que cuidaban el complejo uchiha, cabe destacar que Naruto se extrañó un poco del miedo con el que actuaban los ambu que cuidaban del complejo uchiha cuando ellos llegaron, Naruto pensó que sus niveles de chakra que intentaba ocultar aún eran demasiado grandes, el pobre ingenuo. Naruto dejó a los dos ambu en sus nuevos domicilios y se dispuso a irse, pero cuando dragón y oso notaron que Naruto no se dirigía a la entrada, sino que se adentraba más en el complejo decidieron seguirlo, ellos estaban siguiendo a escondidas a Naruto, o eso creían, pues Naruto los sintió desde que se había ido. ¿Ambusan, aún tiene asuntos conmigo? Pregunto a Naruto haciendo que ambos ambu bajaran ante él para presentarse nuevamente avergonzados de que el niño los descubriera. ¿Cómo supiste? Pregunto oso. No es de sorprenderse en realidad, porque también soy un sensor dijo el rubio. Solo nos preguntábamos a dónde ibas respondió dragón. Jeje, solo exploraba, es raro pasar de tener un apartamento de una sola habitación a todo un complejo, en verdad me siento un poco hiperactivo. Dijo rascándose la parte trasera de la cabeza, los ambu comprendieron. Entendemos, también, nos preguntábamos de qué manera te podíamos pagar el favor que nos haces al darnos esas casas, dime, ¿te gustaría entrenamiento o tal vez algunos jutsus? Pregunto con simpatía dragón y oso asintió en confirmación. Naruto lo pensó un poco, pero no le dio muchas vueltas. Bueno, a decir verdad, en realidad si estoy interesado en jutsus, pero no quiero que su apretada agenda la arrinconen aún más conmigo, lo único que le pediré a cambio es saber en dónde están las bibliotecas de este complejo, planeo trasladarlas al otro complejo dijo Naruto con una sonrisa. Wow, bueno, sé dónde están aunque, bueno se supone que estaban resguardadas, aunque como ahora el complejo te pertenece creo que no habrá problema dijo oso reflexionando. ¿Pero estás seguro que es todo lo que quieres? Insistió oso. Sí, quiero adiestrarme en leyes y política, y según sé, el clan Senju, Yuga y Uchiha eran los más fuertes y políticamente mejor posicionados, así que pensé que habría un poco de esas enseñanzas en sus bibliotecas respondió Naruto. ¿Por qué deseas eso Naruto? Pregunto dragón luego de salir de la sorpresa inicial, ellos no veían al rubio hiperactivo como político aburrido ni en mil años. Porque planeo restaurar mi clan y registrarlo en Konoha, y una vez lo haga tendré que convertirme en un líder de clan, y necesitaré todo eso. Los Ambua sintieron en comprensión, ellos sabían el clan al que Naruto se refería, y siendo honestos, ellos esperaban ver el día en que ese clan formara parte de Konoha en toda su gloria nuevamente, si ellos contaban con un clan al que solo podían hacerle frente con tres aldeas juntas entonces no habría quien les pudiera hacer frente jamás. Bien, entonces te lo diremos, el clan Uchiha cuenta con una única biblioteca, esta se encuentra en el edificio junto al salón de la policía militar o lo que antes lo era, ahí encontrarás todo lo que buscas, bien nosotros nos retiramos, y gracias de nuevo. Adiós niño. Dijeron dragón y oso seguido de retirarse. Naruto se despidió también y fue directo a recolectar esa biblioteca. Naruto selló cada libro, pergaminó y papel que se encontró junto con sus estanterías y aún los que estaban en bodegas. Cuando Naruto salió de ahí solo se veía un gran cuarto vacío. También, a mediados de esa semana, Naruto experimentó un gran cambio. Ahagro, ¿qué me sucede? Se preguntaba el rubio tras sentir un poco de fatiga espontánea, él se encontraba diseñando los planos de los edificios que quería construir, pero de repente se sintió como si le hubieran drenado todo su chakra. Así estuvo un par de minutos tratando de caminar apoyado de la pared, hasta que finalmente sucumbió y se desmayó. Ouch, eso estuvo muy feo, no me dolió, pero, se sintió como si hubiera hecho ejercicio durante meses sin descanso decía frotándose la cabeza el rubio. ¿Eh? ¿Esto no es mi casa, dónde? Hola dijo una voz interrumpiéndola de Naruto, el rubio se giró y notó que a su lado estaba un hombre alto y de ropas rojas. Claro que Naruto lo reconoció al instante. ¿Adukat sensei? Pregunto Naruto parpadeando. El mismo dijo con una sonrisa a Lukaku, wow, es un gusto y un placer verlo de nuevo decía Naruto un poco nervioso, el hombre ante él era quien él consideraba su ejemplo a seguir por todas las cosas grandiosas que él recordaba de él. Je, si lo se dijo revolviendo el cabello del rubio. Pero contestando a tu pregunta, este lugar es conocido como Seoloades, ese fue el nombre que le puse, el lugar donde podía convivir y contactar con todas las almas que alguna vez consumí, dime, ¿ya lo empiezas a recordar? Sí, se me viene a la mente mucho de eso, este lugar es el equivalente a la dimensión que los hinchurikis portan dentro de sí, la cual es creada para enjaular a los bijus dijo Naruto. Sí, desgraciadamente sí, cuando el mocoso me pidió que los cuidara bueno, lo hice de la mejor forma que se me ocurrió, pero pasados los años ellos decidieron que recorrerían el mundo solos y ya no viajando como una manada, yo no vi ningún problema, así que los dejé ir, todos y cada uno de ellos se fueron, algunos en parejas, pero creo también se separaron después, yo creí que hacía lo correcto, hasta que un día me tope con, con un hombre al cual le habían sellado a Isobu, completó Naruto las palabras de Arukard. Sí, fue ahí donde me di cuenta del error que cometí, pero para cuando quise liberarlos ya era tarde, si mataba a sus contenedores ellos morían con ellos hasta que pasarán años en los que se pudiera reformar su chakra, por otro lado la mayoría de los hinchurikis, habían sido creados contra su voluntad, así que no me pareció justo extraer a sus bijus matándolos en el proceso dijo Arukard. MMM, bueno, Agoromo te dio su alma, pudiste revivirlos con el Rinnegan dijo Naruto. Arukard solo parpadeó una vez, luego dos, y luego habló. ¿Dónde estabas hace mil años? Decía Arukard murmurando maldiciones. Naruto solo sude una gota por su nuca. Como sea, vengo a tratar de ayudarte a entender qué es lo que te está pasando ahora mismo dijo él volviendo a su seriedad. Sí, no recuerdo nada parecido, ¿sabes a qué se debe? Pregunto Naruto a lente frente a él. Realmente solo puedo especular, pero ahora mismo puedo ofrecerte una teoría que podrás o no creer dijo Arukard y Naruto asintió. Cuando yo recibí el poder de ser un vampiro no existía la manipulación de chakra, las fuerzas físicas y espirituales no estaban unidas, yo podía controlar las almas pero solo en manifestaciones físicas en mi nivel 0, lo mismo con Seras Naruto asentía ya viendo a dónde quería llegar a Arukard. Sin embargo, cuando te transformé aquí en vampiro tú ya contabas con un sistema especial y orgánico diseñado específicamente para que tu alma y tu cuerpo se unieran en uno solo, tus bobinas de chakra, como si fuera otro sistema como el nervioso, pero en lugar de nervios o venas a ustedes se les otorgo espacios diminutos pero capaces de almacenar energía pura, no atom ni electrones ni nada que haya visto nunca hasta antes del incidente. Desde que el mocoso le empezó a dar chakra a las personas estas al reproducirse fueron evolucionando, las primeras generaciones solo tenían un gran control sobre estas energías, pero conforme las fueron usando y necesitando, su cuerpo se adaptó para poder manipularla de manera natural, lo que hoy conocen como canales, bobinas y tenketsus de chakra, yo supongo que tú al nacer con todo eso desarrollaste diferente la transformación en vampiro, la cual tardó mucho más al parecer que en Seras, tal vez adaptándose a tu energía, o algo más, pero cuando bebiste la sangre de Seras y consumiste tu primer alma entonces justo ahora estarías terminando de adaptarte a esos cambios, tu chakra, que es energía física y espiritual, se fusiona con tu relativamente nuevo cuerpo de vampiro, mismo que se está adaptando para poder soportar todo ello, primero fue tu cuerpo, ahora es tu chakra el que está cambiando, creo que recuerdas el propósito de tu cuerpo decía Alucard con Naruto totalmente atento, medio le entendí dijo Naruto sacándole una gota de sudor a Alucard, básicamente, me estoy adaptando para poder soportar todo su poder, entiendo lo del cuerpo, pero es la parte de chakra lo que aún me tiene con dudas, ¿cómo exactamente cambia? Pregunto Naruto, dentro de ti se encuentran almas con muchos Kekke Genkai, aunque se les llame líneas de sangre, la realidad es que todo radicaba en el chakra, por ejemplo, está la línea de sangre que más has usado estos días, el Mokuton, en realidad cualquiera que pueda manipular y fusionar perfectamente la transformación de chakra de agua con el de tierra y la energía ya podría hacer Mokuton, pero hasta la fecha nadie más ha podido según tus recuerdos, pero tú no solo tienes el Mokuton, tienes infinidad de otras líneas de sangre más, es por eso que tu chakra está tratando de que todas puedan coexistir en paz, como si todas fueran tipos diferentes de chakra de diferentes colores en un mismo espacio, y cada una busca predominar sobre las otras hasta que todas sean del mismo color o tengan la misma cantidad de color, solo que en lugar de colores son las afinidades elementales, que bueno, tú ya sabes que es lo que en realidad significa ser afino no a un elemento, bueno, todo esto llevo a lo para ello tengo que explicarte lo más importante, que es? pregunto a Naruto intrigado, que todas las líneas de sangre, todos los jutsus, todo el conocimiento de ellos, y la capacidad de hacerlas no se debe tanto al chakra, cualquiera tiene chakra, pero en ti hay algo más poderoso que el chakra, o más bien diría que tienes algo para controlar a la perfección el chakra, el Rinnegan dijo a Lukar dejando que Naruto lo procesara, cuando él vio que lo comprendía continuo. Cuando el mocoso me dio su alma, también me dio su energía física, es decir, absorbí su alma con parte de su cuerpo, o sea, chakra, yo jamás tuve bobinas de chakra, solo aprendí a manipular esas energías, pero jamás fueron parte de mi, esa fue la única imperfección que tenía mi cuerpo, porque jamás se pensó que se necesitaría en mi, sin embargo ahora tu si las puedes usar, es por eso que tienes el Sharingan, el Mokuton, el Ramton, el Juton, y demás, yo solo podía usar una forma limitada de todo eso, y más bien yo no, me convertía en los que me comía para usarlos, y sobre el Rinnegan, bueno, es prácticamente lo que te puede permitir canalizar todo lo que tienes de una forma que sea usable, sin que tengas conflictos en tu cuerpo y chakra a cada rato o cada vez que lo uses. Naruto abrió los ojos en comprensión. Veo que lo captas, si, el Rinnegan te permite la máxima afinidad a todas las transformaciones y manipulaciones de la naturaleza, así como de las energías Yin y Yang, por lo que con él no tienes que desesperarte por no poder hacer un Jutsu o lo que quieras con tu chakra, es como si tuvieras una bodega llena de cosas y el Rinnegan fuera el botón que aprietas para cada cosa que quieras que te den, al mismo tiempo y gracias a que tu chakra se estabiliza en partes iguales gracias al Rinnegan tu tendrías que tener un perfecto control sobre esas energías Naruto asentía sorprendido y entusiasmado. Ahora, con esto nuestra fusión estará completa, tu serás el primero en usar todo el potencial que he reunido desde que la era Shinobi se creó Naruto asintió. Gracias Sensei, por el regalo y por salvarme aquella vez dijo Naruto abrazando a Lucard, este sonrió un poco y le frotó el cabello. Ni lo menciones niño, solo una cosa más, por último quiero que tengas cuidado si algún día decides transformar a alguien más en vampiro, porque estoy casi seguro que ahora la transformación también le dará lo que ahora tú tienes, para ponerlo en palabras cortas, tu cuerpo fue creado para ser perfecto, y para que tú como nueva especie sobrevivieras a todos y a todo, el vampiro nació para ser la especie suprema en toda cadena alimenticia, eso significa una adaptación perfecta a todo ecosistema, hábitat, alimentación, temperatura, y toda condición, eso incluye el apareamiento, por lo que con el fin de seguir siendo la especie dominante tus genes siempre serán los dominantes, incluyendo a quien tú decidas convertir en vampiro, ya que la reproducción es versátil, ya sea que tengas descendencia o crees más como tú, y ya que tú ahora tienes el chakra de todas las almas fusionado como uno solo, seguramente también afectarías el de quien sea que muerdas. ¿También le daría a todos los que que genka y el rinegan? Pregunto Naruto intrigado, no sabría decirlo, pero supongamos que si, en todo caso ten cuidado, ¿está bien? Dijo Alucard, si, tendré cuidado, muchas gracias sensei dijo Naruto sonriendo. Bien, esta será con suerte la última vez que hablemos, recuerda que te di mi alma para poder descansar al fin dijo Alucard frotando la cabeza de Naruto. Si, supongo que esto es el adiós, je, salude a Serasne-chan de mi parte dijo Naruto, dándole un último abrazo a Alucard. El vampiro original solo sonrió, le daba gracia ver como el idioma y costumbres de uno de los países más pequeños fue el que acabó sobreviviendo las eras como lo fue Japón. Si, cuídate Naruto, adiós. Naruto despertó en el mismo lugar en el que se desmayó, le dolía la cabeza, pero nuevamente se sentía diferente, suponía que se debía a su nuevo chakra o al menos a lo que sea que se le agregara a este, para comprobarlo empezó a canalizar un poco de chakra en una esfera con sus dos manos, la esfera era transparente y del tamaño de dos veces su cabeza, dentro de la esfera se generaron tres esferas más pequeñas que giraban dentro de la esfera más grande, le pareció extraño, el color no era lo que él esperaba, él asimilaba su chakra como si fuera azul, y el del Kirby como si fuera rojo. El color que él veía era casi negro en su totalidad, sin embargo tenía pequeños puntos que lo hacían ver como si fuera un negro perlado, no era que no se pudiera ver como si fuera un abismo, solo era oscuro con tintes de luz, como si fuera la noche misma con el cielo lleno de estrellas, era curioso, suponía que se debía a la combinación de todo el chakra dentro de él, a excepción del del Kirby claro. Eso pasó durante la semana, pero ahora era el día de la asignación de equipos y ya casi era hora de ir a la academia para que le asignaran a Naruto su equipo Genin, y es por eso que Naruto estaba afinando los últimos detalles de la obra. Se podía ver a Naruto con un lápiz en la oreja un casco de construcción y con un plano extendido mientras los clones continuaban trabajando. Jefe, ya terminamos su atuendo del día de hoy dijo un clon entregándole una caja a Naruto. Naruto se adentró en su nueva mansión y se cambió en uno de los vestidores después de tomar una ducha, la ropa era un cómodo pantalón de camuflaje verde con botas todo terreno y una playera de tirantes negra que dejaba ver el físico musculoso, pero a la vez estético que ahora tenía. Naruto le estaba posando al espejo como idiota hasta que se dio cuenta que se le hacía tarde, se amarró los bolsillos militares de piernas que venían en la caja y se puso los guantes sin dedos con el símbolo de su nuevo clan. Salió del complejo rumbo a la academia con el itayate que le había dado Iruka amarrado debajo de su hombro derecho. Al llegar a la academia y meterse en su salón nadie lo reconoció, pasó al lado de Shikamaru para sentarse en uno de los pocos lugares vacíos, que para su mala suerte era al lado del chico que más detestaba, Sasuke, el tipo actuaba como si todo el mundo debiera de besar el suelo por donde él pisaba y agradecer por ello, era en verdad irritante, quizá algún día podría restregarle al bastardo el eternal mangetio sharingan que ahora tenía él, no, Naruto había decidido usar solo sus habilidades para todo, no quería que dijeran que él era fuerte solo porque alguien le había dado esos regalos, porque para Naruto eso eran regalos, y nadie iba a menospreciar los regalos que le habían dado las personas que lo salvaron, no es que él les fuera a decir que se los habían dado, pero era parte de su orgullo. Todos estaban viendo al chico extraño que se había metido al salón de clases, pero alguien lo reconoció cuando vio las marcas de bigotes en sus mejillas. ¿Naruto? Dijo Shikamaru. ¿En serio eres tú? Oh, hola Shikamaru ¿Cómo estás? Respondió el rubio, él no tenía problemas con Shikamaru, el chico fue de las pocas personas que no lo juzgaron, aunque si creía que era un tonto, la cosa es que Naruto no sabía si era por buena gente o porque le parecía demasiado esfuerzo al Nara el odiar a alguien. ¿Qué te pasó? Pregunto el perezoso Nara bastante sorprendido. Oh esto. Simplemente dejé caer mi transformación él mintió, pero eso no lo sabía Shikamaru. ¿O sea que todo este tiempo estuviste utilizando una transformación? ¿Era un ejercicio de control de chakra o algo? Pregunto Chouji al lado de Shikamaru. ¿MMMM? Sí, algo así respondió Naruto. Sasuke posó sus ojos por unos segundos en el rubio al otro lado de su mesa haciéndose preguntas también, pero fueron mandadas al sótano de su mente cuando dos chicas ruidosas llegaron al salón peleándose por quien llegó primero. Las chicas discutían y se insultaban por los defectos que una le recalcaba a la otra de sí misma, pero todo empeoró cuando ellas dos se quisieron sentar al lado de Luchia, esto debido a que había más chicas locas que querían hacer lo mismo, desafortunadamente para ellas un rubio de ojos azules estaba en su camino y eso era algo que ellas no podían permitir. Oye tú, quítate del camino, solo yo puedo sentarme al lado de Sasuke-kun. Gritó la pelirosa llamada Sakura. A Naruto se le iluminaron los ojos cuando la vio. Sakura-chan, ¿por qué no mejor te sientas junto a mí, qué dices? Dijo Naruto a su enamoramiento. Sakura no reconoció al principio al rubio enfrente de ella, pero cuando escuchó como la llamó supo al instante que se trataba de Naruto. El pequeño bastardo había tenido un gran cambio desde la última vez que lo vio según ella, bastante más atractivo de hecho, pero ni así se salvó del golpe que la pelirosa le soltó por menospreciar a su Sasuke-kun. Auch, ¿qué te pasa? Dijo Naruto sobándose la cabeza en el lugar donde Sakura lo había golpeado. Naruto quítate para que pueda sentarme con mi Sasuke-kun. Dijo y las demás reaccionaron cuando escucharon el nombre, las otras chicas se empezaban a sonrojar por ver al rubio pero cuando escucharon su nombre las llamas de su odio se encendieron nuevamente y otra rubia habló. Naruto, ¿tú qué haces aquí? Solo los graduados pueden estar aquí dijo Hino con cara de asco. Shikamaru no dijo nada porque él ya había visto la banda que Naruto llevaba en el brazo, al parecer él había logrado graduarse, no le pareció muy sorprendente porque había escuchado hace un año de boca de su padre que un chico logró graduarse sin saber ningún jutsu, por lo que no le pareció demasiado descabellado que Naruto se haya podido graduar con dos. Pero esto aparentemente les daba igual a las fajir locas del Emouchia. Eso ya lo sé, es por eso que estoy aquí porque logre graduarme dijo Naruto frunciendo el ceño y apuntando al Itayate en su brazo. Hino lo vio por un momento, la banda y el metal parecían bastante gastados y dañados, ella al instante puso una cara de asco hacia el rubio sentado, como si de repente le pusieran enfrente la cosa más asquerosa del mundo. Sabía que eras estúpido y que eras un ladrón, pero esto es demasiado bajo hasta para ti dijo, haciendo que Sakura la viera con duda, así que ella vio la banda de Naruto en su brazo y también llegó a la misma conclusión. Naruto no sabía la razón de las palabras de Hino pero Sakura se encargó de aclarárselas. Siempre supe que eras alguien despreciable Naruto pero ahora me das asco, mira que robarle su Itayate a un ninja solo para poder estar aquí y tratar de engañar a Iruka sensei de que te dejaron graduarte, eres asqueroso dijo la pelirrosa arrancando el Itayate del brazo de Naruto y desconcertándolo. Yo me encargaré de devolverle esto a quien se lo hayas robado maldita escoria, ten por seguro que cuando el ocaje se entere de esto tú te vas a ir a pudrir a la cárcel. Las palabras de Sakura taladraron en el cerebro de Naruto y rompieron algo dentro de él, una cosa era el rechazo, pero esas palabras lo lastimaron en serio. Oye devuélveme eso, yo no robe nada. Dijo Naruto levantándose para poder quitarle su banda a Sakura pero Hino lo empujó y Naruto cayó al escalón de abajo con todas las chicas rodeándolo. Si claro, todos aquí saben que tu pasatiempo es robar, ¿de verdad creíste que no se darían cuenta de que este Itayate estaría todo descuidado y gastado? Es obvio que no es tuyo dijo Hino, viendo a Naruto como si fuera basura gusanada, y él odiaba eso, si es verdad que a veces robaba, pero eso era porque no tenía otra opción y las únicas cosas que robaba eran comida o algunas mantas para el frío ya que por alguna razón siempre terminaba con el apartamento destruido al terminar todas las semanas. Él planeaba regresarles los gastos con intereses a las personas que robaba una vez que él se convirtiera en ocaje, no era su culpa que le cobraran tantos impuestos, ¿cómo iba a saber él que cobraban impuestos por cada bolsillo que tenía en su ropa? Él solo llevaba tantos como pudiera para guardar sus herramientas ninja, y que lo único que le vendieran fueran productos caducados o pasados, él era un ser humano por un demonio. Él se dio cuenta de que le cobraban de más al registrar sus recuerdos más recientes de ninjas de kumo que compraban lo mismo y más barato. Eso es porque es de Iruka-sensei. Dijo Naruto, él escuchaba los murmullos que todo el salón empezaba a hacer. Él quiso ponerse de pie pero una de las chicas lo tiró de nuevo poniendo su pie en su pecho como restricción. No puedo creerlo, Iruka-sensei fue de los pocos que trataron de aguantarte y soportar con paciencia tus estupideces y así es como le pagas. ¿Te aprovechaste de su confianza y le robaste su itayate, solo así vez a las personas? ¿Cómo objetos y cosas que solo deben usarse para tu beneficio? Lo dije y lo repito, me das asco dijo Sakura, hola ironía. Eso fue todo, no iba a soportar esto, él no tenía que soportar esto, él no era nada de lo que ellas decían. Las demás chicas se unieron al par de bravuconas y comenzaron a insultar a Naruto, una que otra aprovechó su posición en el piso y lo pateó, los demás veían sorprendidos al grupo de chicas durando de sus palabras, no era su asunto, pero no pudieron evitar oír todo lo que el grupo de ruidosas gritaba. A Naruto le estaban empezando a humedecer los ojos, él no le haría eso a una de las pocas personas que creyó en él. Naruto no podía creer el concepto en que lo tenían, él quería llevarse bien con estas personas, honestamente él no sabía que había hecho para ganarse ese maltrato, si hacía bromas a veces y era ruidoso, pero no era tan grave como para que ellas abusaran así de él. A Naruto se le rompió el corazón cuando vio y escuchó a Sakura decir todo eso, ella había sido su primera amiga, él la ayudó cuando ella se sentía insegura de niña y la aguantó con sus golpes porque pensó que ella vería que con él ella siempre estaría feliz y siempre la aceptaría a pesar de su carácter, pero ahora no sabía qué pensar, ella estaba actuando como esos aldeanos cuando lo llevaban lejos en sus cumpleaños para totlarlo. Naruto comenzó a llorar, él no era nada de eso, él no le haría eso a Iruka ni a nadie, él no era una mala persona. Las lágrimas salían con rabia impotente y lloraba de frustración. Puede que su cuerpo fuera perfecto, pero las emociones eran emociones, y para que hicieran quebrarse a la única persona que reprimía todo y lo enmascaraba con una sonrisa cual ambu, bueno, todos tenían su límite. Iruka escuchó bastante ruido cuando se paró en frente de la puerta de su clase y suspiró, él abrió la puerta dispuesto a usar su jutsu patentado de la cabeza gigante para calmar a sus ex estudiantes, pero se encontró con una escena diferente a lo habitual, él varias veces había entrado y había visto a Naruto siendo golpeado por Sakura, o a Sasuke siendo acosado por varias chicas, o a Naruto siendo ruidoso con Shikamaru y Kiba, pero esto no lo había visto jamás. Oigan ya déjenlo en paz. Dijo Shikamaru, él también ya había tenido suficiente con eso, cuando vio las lágrimas de Naruto no se pudo contener más y hablo, pero sus palabras fueron ignoradas por todas las chicas. Sasuke ni siquiera lo volteó a ver, los demás chicos murmuraban cosas de Naruto. Inata y Uga también había tenido suficiente, ella iba a poner en su lugar a esas horribles chicas, por unos segundos su timidez se fue de vacaciones, aunque ella en serio dudaba de que podía decirles, ella se dispuso a hablar también cuando otra voz habló. ¿Qué está pasando aquí? Dijo Iruka notablemente molesto y confundido, todas las chicas lo voltearon a ver y varias de ellas sonrieron de manera bastante extraña mientras miraban a Naruto, esto desconcertó un poco a Iruka. Sakura se acercó a Iruka mientras las demás ponían a Naruto de pie y luego lo obligaban a arrodillarse con una chica empujando su cabeza hacia abajo con su mano mientras otras lo sostenían poniendo sus brazos detrás de él, otras le pisaban las pantorrillas para que no pudiera escapar. Iruka se asustó por el estado en que Naruto estaba, él lloraba a Mare si se iba a apresurar a ir con él para ayudarlo cuando la rosada lo detuvo. Iruka sensei tenga, aquí está el itayate que el estúpido de Naruto le robó, el muy tonto pensó que nadie se daría cuenta, pero nosotras logramos hacerlo, ahora que quiere que hagamos con Naruto vaca. Dijo la rosada con aire de suficiencia extendiéndole la banda a Iruka. Iruka se quedó perplejo unos segundos mientras tomaba la bandana y la miraba. Cuando procesó lo que ocurría, él se enojó, y vaya que se enojó. Iruka frunció el ceño como nunca en su vida. ¿Quiere que lo llevemos con el okage Iruka sensei? ¿O prefiere que? Cállate. Saucura abrió los ojos y se asustó cuando vio a su maestro mirarla como si ella hubiera matado a sus hijos, sentía como sus piernas te emblaban y su corazón se contraía cuando sintió el instinto asesino que Iruka le estaba enviando. Las otras chicas se sintieron similares cuando Iruka las miró a ellas, él se acercó caminando lentamente aumentando su creciente terror. Suerte en lo ordenó y todas obedecieron sin renegar, una que otra tragando saliva por el miedo. Naruto puso sus manos enfrente de él para sostenerse mientras lloraba arrodillado y mirando al piso. Iruka miró a todas con ojos de muerte, pero cuando estuvo enfrente de Naruto el cambió su mirada a una de tristeza. Él se arrodilló para estar a la altura de Naruto y lo ayudó a sentarse aún de rodillas y tomándolo por los hombros. Tranquilo, ya paso, ¿estás bien? Dijo y luego se reprendió mentalmente por la pregunta tan idiota que había hecho, era obvio que no estaba bien, pero Naruto no le respondió, sino más bien le hizo otra pregunta. Iruka sensei, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué tengo que protegerlos? Decía Naruto entre lágrimas, los sollozos de Naruto abrieron un poco los ojos de Iruka, él se sentía cada vez peor, debió haberlo sabido, él también fue causa de esto, aunque indirectamente, pero aún así lo fue, otra razón más por la que sentirse mal con él mismo, él solo sostuvo al chico mientras veía como esa máscara de sonrisas y felicidad finalmente se rompía, como se deshacía frente a él, eso le dolió aún más. Nadie en este lugar me aprecia, todos me quieren muerto, todos me odian, no hay nadie que no me haya odiado alguna vez, hasta el viejo Ocaje lo hizo por un tiempo porque pensó que yo había matado a su esposa, lo escuche una vez de niño mientras él hablaba con un ninja, yo jugaba al escondite para sorprenderlo en su oficina y lo escuche, entonces por qué tengo que soportar esto? Cada vez me dan más ganas de dejar salir al zorro y que los mate a todos, ellos no son diferentes, sellaron el Kyuubi en mí para proteger esta aldea de él, pero todos me odiaron por protegerlos decía Naruto mientras lloraba y moqueaba, solo Iruka y unos pocos cerca de él lo escuchaban con claridad, pero solo Iruka sabía a qué se refería Naruto. Kurama desde su interior una vez más gruñó para si al ver lo que los humanos podían hacerle a los de su propia especie, para él eran criaturas repulsivas y podían causarle este tipo de traumas a un niño que lo hizo todo para ser feliz y hacer felices a los demás, si había un alma pura en el mundo, era de Naruto, ahora lo veía, no había odio en él, el cachorro comprendía que le tenían miedo y no se sentían seguros, pero aún así el zorro no compraba ninguna de esas excusas, los más devotos a creer que el niño era él fueron para Kurama los más estúpidos, creían que el niño era el zorro, pero no le tenían miedo, aunque al zorro le tenían miedo, entonces como se justificaban, ¿era el demonio o no? Kurama no podía comprender los razonamientos de esos imbéciles. El niño no le agradaba, pero eso era solo porque no lo conocía, aunque viendo lo que acababa de pasar, el zorro sintió un poco de empatía por el niño, si, tenía los recuerdos de miles de almas, era sabio como nunca nadie lo fue, ni siquiera su propio padre, pero aún así no dejaba de ser eso, solo un niño, un niño que necesitaba consuelo, y un propósito. Su padre le encargó a Kurama que encontrara a alguien digno, y bueno, Naruto tenía el lama del hombre que le encargó eso, ¿quién más digno que Naruto entonces? Tendría que hablar con el niño después de esto, por lo pronto, Kurama necesitaba concentrarse en no destruir a estas personas malagradecidas, y eso le estaba constando toda su concentración, el chico no necesitaba más problemas, y Kurama sentía como el chico quería jalar chakra de él por medio del sello, Kurama no lo dejaría, no necesitaban que esta aldea lo quisiera también en una celda por pensar que era un peligro. Iruzka quiso confortarlo, pero él no sabía qué decir, ¿qué le podía decir? ¿La vida es dura? ¿Es parte de crecer? ¿Debes soportarlo por el bien de la aldea? Esas eran solo excusas. Él no sabía qué decirle al niño llorando frente a él, Naruto, yo y entonces Naruto se rompió, yo no pedí esto. Naruto empezó a gritar. Yo no pedí que sellaran al Kyuubi en mí. Yo no pedí ser el que llevara esta carga. Toda la aldea me odia por algo que yo no pedí. La gente me maltrata, me arroja su basura, me vende las cosas 10 veces más caras, tuve que robar comida para no morir de hambre. Me arrojaron a la calle cuando tenía 4 años porque en el orfanato ya no querían alimentarme, me cazaron como a una rata en cada cumpleaños, me secuestraron para torturarme hasta dejarme casi muerto. Toda la clase escuchaba con sorpresa y horror a Naruto y recordaron que una vez al año Naruto se ausentaba por más de una semana y todas coincidían con la fecha en que se celebraba el festival de la derrota del Kyuubi, Shikamaru abrió los ojos con sorpresa y gran impacto cuando conectó los puntos de lo que Naruto decía. Los ninjas me usaban como poste de tiro al blanco para sus shuriken y me golpeaban cuando se aburrían, me hacían comer vidrios rotos junto con mi comida en el hospital cuando despertaba de alguna golpiza y las enfermeras me inyectaban cosas de varios colores que dolían mucho y que también quemaban cuando entraban en mi, maldición me violaron incontables veces cuando era un niño. Hinata se llevó las manos a la boca cuando ella también empezó a llorar a mares. ¿Qué he estado haciendo? Se preguntó la ojiperla al repasar en sus memorias todas las veces que se sentía triste y salía al pueblo a distraerse, el como cada ocasión que lo hacía se encontraba con el mismo chico rubio y el como lo seguía hasta que lo observaba por horas triste en un columpio sin hacer nada. Pude ayudarlo, en todas esas ocasiones pude hablarle, pero pero me dijeron que no me acercara a él, me dijeron que Naruto-kun no era una buena persona, todo eso todo eso me lo dijeron solo porque sellaron al Kyuubi y en él. Hinata abrió los ojos aún más si eso era posible, al fin dándose cuenta de como su miedo al rechazo y su insana timidez no había hecho otra cosa más que aumentar la ya de por si triste vida de Naruto si le hubiera hablado, si tan solo una sola vez le hubiera hablado, quizá no estaría pasando por todo esto, si hubiera tenido al menos una sola persona a su lado, ¿será demasiado tarde ahora? No me gusta verlo así, Naruto-kun es la persona más fuerte y con más voluntad que conozco en toda la aldea, si alguien como él se está rompiendo así, ¿por qué sigo aquí preguntándome cosas? ¿por qué no estoy allí con él ayudándolo? ¿eh? Estoy temblando, quiero ir, pero no puedo moverme, quiero ir, estar con él, aliviar su dolor, muévete, deja de ser una llorona, solo muévete, solo hazlo, me van a ver mal, ¿qué importa? Mi clan me despreciará, ¿qué importa? Muévete Inata se decía a sí misma mientras no podía apartar la mirada de Naruto, y así continuó, hasta que, yo no soy un monstruo. Gritó Naruto a todo pulmón ni siquiera pude convertirme en ninja por un estúpido jutsu que el consejo sabía que yo jamás podría hacer por mis grandes cantidades de chakra debido al maldito zorro. Kurama oía todo, pero no se ofendió, solo se enojó más con la gente que lo llevó a eso, aunque en realidad solo eran unos pocos los valientes que lo lastimaban realmente pues casi todo el pueblo lo ignoraba, pero eso no los hacía menos culpables, todos sabían a dónde iban los ninja que caminaban con Naruto cuando querían practicar tiro al blanco con él y nadie decía nada, internamente se alegraban, también sabían a lo que los borrachos llevaban en el costal que se retorcía los días del festival Kyuugi, esas fechas el pueblo era especialmente comunicativo con los que querían dañar a Naruto acerca de su paradero, Kurama maldecía a Madara, a Minato, y a todo Konoha por el sufrimiento del ser que albergaba el alma de su amado padre. Naruto luego se volvió hacia Iruka con un ruego en sus ojos, Iruka vio sus ojos en busca de algo, una sola cosa, la única cosa que Naruto jamás había tenido en su vida, aceptación. Le salve la vida y recupere el pergamino tan importante que un traidor iba a vender no es así? Invente tres jutsus de rango eso no es así? Y ni siquiera eso bastó para convertirme en genin solo porque los estúpidos maestros sabotearon mi educación con trampas y poniéndome genjutsus en cada maldito examen para que yo no pasara. Entonces que quieren de mi? Que tengo que hacer para ser aceptado? Quieren que libere al zorro para que los mate a todos? Eso quieren. No puedo ni asistir a mi graduación sin que me acusen de ladrón y me llamen escoria. Que les hice yo? Gritó Naruto a las niñas que lo acusaban, quienes instantáneamente dieron un paso hacia atrás por el miedo y la conmoción, Ino tropezó y cayó en ese paso, incluso Sakura estaba algo conmocionada, más confundida que otra cosa. Iruka se abalanzó en Naruto mientras lo abrazaba y también soltaba unas cuantas lágrimas. Lo siento decía Iruka mientras apretaba más a Naruto. Lo siento, lo siento tanto Naruto no reaccionó, seguía viendo hacia arriba sin detener su llanto en los brazos de Iruka, apenas reconociendo que el hombre estaba ahí. Debía haber estado ahí para ti, debía haberte cuidado, debía haberte ayudado más, quise adoptarte pero el estúpido consejo no me dejó, debía haberte ayudado aún en contra de eso, Naruto lo siento, nadie debería sufrir así, nadie debería tener que aguantar lo que tú pasaste, todo el mundo estaba en tu contra y aún así tú sonreías, te esforzabas por demostrarles a todos que no eras un monstruo ni una abominación. Naruto escuchaba las palabras de Iruka y se preguntaba aún así por qué. ¿Por qué no lo dejarían? ¿Por qué alguien quería que fuera tan miserable? Y sobre todo, ¿por qué las palabras de Iruka lo hacían sentirse tan sentimental? Tú no eres el Kyuubi, tú eres un héroe que nos ha mantenido a salvo a todos desde el día que nació, durante toda tu vida, tú eres Naruto Uzumaki, ahora un ninja de Konoha, la persona más importante de toda la aldea, solo igualado por el Okage, la gente que no lo reconoce, es la gente más estúpida del mundo, tú eres un genio como ningún otro ha habido, sin saber leer ni escribir correctamente y con todo saboteando tu educación creaste tres jutsus increíbles de rango S, perfeccionaste los tres básicos de la academia hasta ser algo que cualquier aldea mataría por tener. Naruto se preguntaba si esto era en serio, ¿en verdad alguien lo estaba reconociendo? ¿En verdad alguien podía ver que no era un monstruo o algo así? ¿Así se sentía la aceptación de alguien? ¿O solo era otra mentira más? Él no lo sabía. Sé que es mucho pedir y que seguramente estoy siendo egoísta, pero no permitas que las personas estúpidas quiten esa sonrisa de ti, no dejes que nadie te diga quién eres, solo tú decides quién eres Iruka volvió a ponerse cara a cara con un Naruto aún sollozando, tomó la bandana y se la colocó en la frente, se alejó y de nuevo sonrió diciéndole. Tú eres Naruto Uzumaki, la persona más increíble que jamás conocí. Naruto abrió los ojos con sorpresa por ver que alguien por fin lo reconocía. Los Hounin-sensei que venían por sus equipos escucharon todo desde que Naruto empezó a hablar y estaban de espaldas recargados en la pared del salón mientras veían hacia abajo pensativos y con algunas lágrimas asomándose por sus ojos. Todos los compañeros de Naruto estaban impactados con todas las noticias que escucharon de golpe, ellos no sabían lo del Kyuugi, mucho menos por todo lo que Naruto tuvo que pasar. Ellos recordaron todas esas veces que sus padres los alejaron de él, todas las veces que él parecía haberse caído y rodado por un precipicio, las veces que él pasaba frente a sus casas en la calle sobándose el estómago, ellos bajaron la cabeza con vergüenza por no haber ayudado a una persona que lo necesitaba, algunos sentían una profunda tristeza y otras como Hinata e Ino estaban llorando, la última porque se dio cuenta de lo que hizo y se sentía como la peor basura del mundo. Hinata fue hacia Naruto y también lo abrazó, nadie dijo nada porque sabían lo que la Yuga sentía por el rubio, ella también se empezó a disculpar. ¿Hinata? Dijo Naruto casi en un susurro. Lo siento Naruto-kun, lo siento, lo siento Naruto no entendía el arrebato de Hinata, no del todo al menos. Tú me salvaste en muchas ocasiones de otros y hasta de mí misma y yo jamás te ayudé a ti, siempre me escondí para no molestarte, pero ahora me doy cuenta de que debí haberme acercado para aligerar tu carga, aunque sea un poco decía la Yuga entre lágrimas. Yo también soy culpable por no darme cuenta ni ayudarte cuando más lo necesitabas, ni siquiera pude ayudar a la persona que amo, no pude protegerla como tú me enseñaste y ahora estás así, por favor no te rindas, no te des por vencido, aún tienes gente que como yo que te ama y te aprecia, gente a la que le eres importante, esta Iruka-sensei, están los del puesto de ramen donde siempre comes, están están. Estoy yo dijo Shikamaru viendo que a la Yuga se le acababan las opciones, era en verdad frustrante que las personas que Naruto tenía, a las que podía llamar amigos se pudieran contar con los dedos de una mano y aún así sobraran dedos, pues ya no más pensó en Nara. Sus demás compañeros lo miraron por unos segundos y ellos también sintieron un pesar en sus corazones, a Shikamaru no le importaba lo que pensaran de él ahora, si no había más personas que estuvieran dispuestas a intervenir entonces él. Y yo dijo Chouji poniéndose a un lado de Shikamaru junto a Naruto aún de rodillas. Shikamaru lo miró extrañado, Chouji solo le sonrió reconociendo que el Nara pensaba que no habría nadie más que quisiera ayudar a Naruto, pero él sabía lo que era tener hambre cuando su padre lo entrenó, lo hizo dejar de comer por dos días, no imaginaba cuántos días Naruto tendría que estar sin comer como para orillarlo a robar sus alimentos. Y yo dijo Kiba con Akamaru ladrando en señal de estar de acuerdo con su amo. Él veía con un poco de dolor a Hinata abrazando a Naruto, él sentía algo por la Yuga pero él y toda la clase sabía que ella amaba al rubio, sin embargo él pertenecía al clan Inuzuka, la principal regla y creencia de ese clan era la lealtad, Kiba podía ser arrogante y fanfarrón pero era leal, ahora que se enteró de todo él no podía hacer otra cosa más que admirar al rubio, el hecho de sufrir todo eso y aún querer ser un ninja para el pueblo que lo desprecio era la mayor muestra de lealtad que él jamás había visto, así que sería un insulto a su clan si él no apoyara esa lealtad. Y yo dijo él siempre estoy cochino, él sabía lo que era que la gente te discriminara por ser diferente. Y nosotros dijeron los Hounin sensei mientras entraban al aula. Ellos también conocían al chico, pero jamás le tomaron gran atención para no involucrarse en problemas, pero ahora veían que habían cometido un grave error. Los demás no dijeron nada, aún estaban pensativos, ellos ahora sabían que juntarse con Naruto era estar enemistado con la aldea y no quisieron arriesgarse, aunque no dejaron de sentirse repugnantes consigo mismos, eran demasiado jóvenes para sentirse así pensaron algunos, muchos de ellos hablarían seriamente con sus padres. Otra persona abrazó a Naruto y lo besó en la frente para gran sorpresa de todos, una porque los que la conocían no creyeron que fuera capaz de eso, y dos, porque era alguien mayor y muy hermosa. Tú y yo no somos tan diferentes niño, la aldea también me odia en cierta media por cosas que yo no pedí, pero eso no nos quitara nuestra sonrisa ¿verdad? Dijo una de los Hounin sensei de pelo morado y con ropas provocativas, los otros adultos estaban sorprendidos por ver a Anko sonreír genuinamente sin sadismo o perversión, solo siendo amable y dedicándole una gran sonrisa a Naruto, bueno, todos menos la Hounin maestra de Genjutsu, ella había visto a Anko llorar muchas veces mientras se emborrachaban cuando ella la llamaba para que la ayudara a desahogarse. Naruto alzó la cabeza viendo a todas las personas que lo querían ayudar a sentirse mejor. Naruto se sorprendió no creyendo lo que escuchaban y veía, los que hablaron lo veían con miradas decididas, otros como la mujer frente a él con una pequeña sonrisa, Naruto volvió a sentir ese sentimiento que tuvo cuando se encontró en los brazos de Serash, él no estaba solo después de todo, era casi gracioso que tuviera que mostrarse así para que alguien lo notara por fin. Naruto bajó la cabeza no creyendo mucho lo que todos decían, muchos le habían mentido, muchos le prometieron cosas que jamás cumplieron, o se ganaron su confianza solo para venderla después, él no era tan ingenuo, pero quería creerlo, él en verdad quería creerlo, pero no podía estar seguro, y decidió probar, que más daño podrían hacerle que no le hubieran hecho ya de todos modos. ¿En serio? Pregunto Naruto a la persona que tenía enfrente, esa persona era la mujer que se sonreía con tanto brillo que el rubio pensó que había un sol en su cara. Anko lo escuchó y sonrió aún más mientras miraba a Naruto, lo acercó más a ella, y puso su cabeza en su hombro mientras con la otra mano acariciaba su cabello. Claro que lo digo en serio dijo en una voz tranquilizante. Este mundo horrible solo le causa dolor a las personas más maravillosas en él, este mundo, ni esta aldea te merecen amiguito, pero no le des la espalda tampoco si? Sigue luchando, no te rindas como no lo has hecho hasta ahora, ya oíste que si hay personas que están contigo. Ella miró a la yuga que veía al rubio con dolor y necesidad de consolarlo y sonrió gentilmente. Hazlo por ellos, sé fuerte por ellos, sonríe por ellos. ¿Y si cambian de opinión? Preguntó el rubio sollozando en el hombro de la mujer. No pasará dijo la mujer. No lo sabes contestó Naruto. Si eso pasa, se convertirán en los idiotas más grandes de la historia, por abandonar a un alma tan pura como la tuya, y aquellos que se conserven a tu lado, ellos serán los héroes más grandes, por cuidar de alguien tan lindo como tú dijo la mujer, abrazando más fuerte a Naruto y cerrando los ojos acurrucándose en el rubio también. Naruto no hizo más preguntas y también cerró los ojos abrazando a la mujer mientras también se acurrucaba en su hombro y tapando sus ojos. Nadie interrumpió el momento, de alguna manera todos entendían que ambos necesitaban esto, así que nadie dijo nada hasta que ellos decidieran terminar, por alguna razón no se hacía molesta la espera, porque cada quien estaba en sus propios pensamientos. La mujer comenzó a separarse de Naruto lentamente, aunque parecía que el niño no lo quería hacer, eso le sacó una breve sonrisa a Anko, pero el rubio terminó aceptando la distancia entre él y el calor de la mujer, se sentía muy bien estar con ella, parecido a Serash, se sentía seguro y protegido, miró a la mujer una última vez y ella le sonrió mientras secaba una lágrima con su pulgar mientras acariciaba su mejilla con la mano, el rubio se apenó por eso pero Naruto respiró hondo y poco a poco se fue calmando, vio nuevamente a todos los que lo apoyaban y se sintió apenado por su episodio, él no pensó que alguna vez lo llevarían hasta esos extremos, ahora todos sus compañeros sabían que él tenía al zorro sellado dentro de él, Naruto temía que ese secreto hiciera que sus compañeros lo odiaran también, pero él se había equivocado, aquí estaban las personas que lo veían no como un monstruo, sino como un héroe, no lo juzgaban por lo que no hizo, lo admiraban por soportar sentía como un tonto por haber dudado de estas personas, e incluso haberlas juzgado antes. Pero ahora ya no importaba, ahora sabía quienes lo podrían ayudar. Es posible que por tener tantas almas y todos sus recuerdos, incluyendo los traumáticos de tantas cientos de millones de miles de personas Naruto tuviera más fortaleza mental, o eso se esperaría, pero era todo lo contrario, Naruto estaba más sensible que nunca, al parecer como recompensa por tener tantos recuerdos implantados, aunque viéndolo bien, el precio a pagar era demasiado bueno a lo que debería ser según el rubio, cuando él obtuvo los recuerdos por primera vez sintió que podría volverse loco, pero su solución redujo significativamente los daños. Naruto tendría que trabajar en hallar su paz interior día a día y aprender también a controlar sus emociones si no quería que esto fuera algo recurrente. Puede que tenga recuerdos de toda una vida como adulto multiplicada por millones de veces, pero eso lo había guardado en su archivero mental, él quería seguir siendo un niño y crecer por su cuenta, puede que ahora sea el hombre o ser más sabio de la tierra, pero la sabiduría no equivalía a la madurez. Cuando Naruto procesó todo lo que pasaba él hizo una leve sonrisa y se limpió las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Él se puso de pie y miró a todos los que lo apoyaban. Gracias, en verdad se los agradezco dijo Naruto con una leve sonrisa verdadera. No hay problema chico dijo un tipo de pelo blanco con una máscara que le cubría casi todo el rostro. Oye donde conseguiste esa ropa, me vendría bien algo así? Dijo la mujer de gabardina admirando la ropa de Naruto. Oh jeje, yo la hice, la gente no quería venderme así que tuve que aprender dijo rascándose la nuca y sorprendiendo a todos. ¿En serio? Es bastante genial y parece ser de buena calidad dijo sorprendida al igual que todos. Hoy lo es, está hecha especialmente para el combate, tiene una micro capa de fibra de carbono incluida que evita que se rompa fácilmente dijo sacando un kunai y clavándoselo en la pierna, todos se asustaron por un momento, pero se calmaron cuando vieron que el kunai no rompía el pantalón. Micro que? Besó Anko antes de ver como la ropa aguantaba el kunai. Increíble dijo el hounin con el cigarro en la boca. Es más resistente que los chalecos chunin y hounin dijo la hounin de ojos rojos. ¿Y dices que tú la hiciste? Pregunto el espantapájaros. Oye cuánto me cobrarías por hacerme unos cuantos pares a mí también? Dijo la hounin exhibicionista con entusiasmo. ¿Eh? En bueno Naruto se estaba empezando a avergonzar. Hiruka lo tomó por la cabeza y le revolvió un poco el pelo. ¿Ves? Te dije que eras increíble. Naruto se sonrojo y sonrió. Pásate por mi casa mañana en la tarde y te daré un par le dijo Naruto a Anko. Anko sonrió volviendo un poco a su personalidad sádica. Oh claro, dame la dirección y nos divertiremos mientras te doy mis medidas para que me hagas un traje de ese material. Todos sudaron una gota incluyendo a Naruto. Es en el complejo Senju, aunque ahora debería decir complejo Uzumaki en la entrada. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Vives en el complejo Senju? Pregunto Shikamaru sorprendido. Es y jeje. Se lo dio el ocaje como recompensa por derrotar al Kyuubi cuando intentaba liberarse hace una semana cuando el ex profesor Mizuki intentó robar el pergamino del primero ocaje. Naruto lo encontró y lo detuvo salvándome a mi en el proceso, así que derrotó a Mizuki y al Kyuubi al mismo tiempo dijo Iruka inflando y torciendo un poco la verdad, no importaba ya que nadie lo sabía y Naruto decidió no decir nada sabiendo la intención de Iruka. Wow en serio. Exclamaron varios chicos Yanko. Solo Unuchiya no estaba contento principalmente porque no era él el centro de atención esta vez y se sentía celoso del poder del rubio, él quería ese poder, necesitaba ese poder para matar al asesino de su clan, él planeaba decirle a Naruto que le enseñara todo lo que sabía, él también sintió tristeza y lastima por el rubio porque no eran tan diferentes después de todo, pero eso daba igual, nada importaba si no podía vengar el honor del clan Uchiha, si, la vida de Naruto fue triste, pero la vida es así, injusta y una perra en ocasiones, él también había perdido a todo su clan, el rubio no era tan especial como todos decían ahora. Lo importante es que él haría que Naruto le enseñara esos jutsus de rango ese de los que hablaban. Bueno, bueno, ya está bien, todos regresen a sus lugares, es hora de que les asignemos a sus equipos y sus Hounin sensei ya están aquí dijo Iruka calmando las crecientes preguntas que seguro le querían hacer al rubio. Todos se reorganizaron en sus lugares, Sakura se apresuró a sentarse junto a Sasuke ahora que veía la oportunidad, y no fue hasta sentarse a un lado de Shikamaru pero este al verla se paró y se fue a sentar a la mesa que estaba junta a la de Naruto quien estaba junto a Hinata y Shino, Chouji también se fue con Shikamaru, Ino al ver esto decayó más su semblante y se sintió peor, aunque ella lo negara, esos dos eran sus más grandes amigos, sus padres eran como familia y ella también lo sentía así a veces, los veía como otros hermanos, lentamente una lágrima imperceptible bajó por su mejilla mientras ocultaba su rostro en sus brazos. Bien los iré nombrando para que sepan quienes eran sus compañeros de equipo y su Hounin sensei, y desde ahora se los digo, yo no forme los equipos sino el okage, cualquier queja o inconformidad vayan con el dijo Iruka en tono aburrido al final. Me salto los equipos de relleno, los sensei de los equipos de relleno eran Anko, Genma, Ayake y otros más. Equipo 7, Sakura Haruno dijo con un poco de animosidad que la pelirosa sintió, un poco ofendida por ello. Sasuke Uchiha siguió, siento pena por el pobre infeliz que estará en el equipo de ese emo sensible pensaba Naruto. Y Naruto Uzumaki. Mierda. Todos sentían pena por el rubio que tendría que estar con las dos personas más desfavorables para él. Su Hounin sensei será Kakashi ataque dijo Iruka viendo al cíclope un poco sorprendido ya que por primera vez no llegó tarde. Ay, ya no me toco con Naruto pensaba Hinata, o eso creía ella ya que lo pensó en voz alta, fue casi un susurro pero aún así Naruto que estaba a su lado lo alcanzó a oír. Naruto la vio y recordó lo que Hinata le había dicho, ella prácticamente le confesó sus sentimientos, a él, el paria del pueblo, la chica más hermosa y refinada de la aldea, literalmente la princesa de la aldea, la princesa Yuga, la niña más rica, influyente y hermosa de toda la aldea se le confesó a él. Naruto debía admitir que Hinata fue en un principio una de sus opciones para tomar como pilar emocional, pero él la consideró demasiada cosa para él, Naruto no se veía en el mundo en el que Hinata vivía, fue por esa razón que buscó otras opciones un poco más cerca de su posición social y se decidió por Sakura, él la había ayudado también en el pasado con su autoestima, pero en cuanto tuvo amigos la rosada se unió a ellos para molestar a Naruto y para ese punto todos menos Hinata lo molestaban y les caía mal. Pero ahora era diferente, él sabía que ella lo amaba, él no estaba seguro que era eso pero suponía que debía ser algo similar a lo que sintió con Serasne-chan, eso lo ayudó para seleccionar sus siguientes palabras o susurros hacia la heredera Yuga. Hinata puede que ya no estemos en el mismo equipo, pero podemos vernos cuando quieras y lo más seguido que quieras, es más, que te parece si te invito esta noche a cenar en mi casa, puedes venir con tu familia si quieres para que no vayas a pensar mal de mi jeje, verás la gran remodelación que hice, te encantará, yo cocino muy bien y puedo asegurarte que será lo más delicioso que jamás hayas probado dijo Naruto perdiendo el rumbo de nuevo mientras le sonreía a la persona que quiso hacerlo sentir mejor. Hinata se quedó sorprendida de que la escucharan y aún más cuando escuchó la invitación del rubio, ella agachó la cabeza mientras le humeaba y le salía vapor de los oídos, a Naruto le llegó la brisa del vapor y le dio gracia ver a la chica más importante de la aldea así por él. ¿Qué dices, irás? Le pregunto a Naruto con una de sus sonrisas Uzumaki marca registrada. Hinata logró reunir un poco de valor y le respondió. Me me encantaría, pero dependerá de lo que diga mi mi padre Naruto Kun dijo. Ella sonriendo y mirando hacia sus piernas con un furioso sonrojo, Naruto estaba seguro que Hinata ganaría mucho si patentara los tonos de rojo que ella producía, porque Naruto en todos sus recuerdos no había visto un rojo como el que Hinata lograba en sus mejillas. Equipo 8, Hinata y Uga, Shinoaburame y Kiba Inuzuka, su sensei será Kurena y Yuidijo y Ruka. Equipo 9 sigue en uso, así que equipo 10, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka y Chouji Akimichi, su sensei será Sarutobi Asuma. Ambos chicos miraron con desaprobación a Ino mientras ella parecía seguir deprimida, los chicos entendieron que ella sentía lo que había hecho. Bien eso son todos los equipos, ahora tendrán una hora para poder almorzar, aprovechenlo para conocerse más entre ustedes con sus nuevos equipos, después de eso por favor reúnanse con sus nuevos sensei y su equipo. Dicho eso solo me queda algo por hacer. Gracias por haberme dejado ser su profesor termino Iruka con una reverencia y una sonrisa que devolvieron casi todos los estudiantes. Equipo 10, conmigo al patio cuando terminen dijo Asuma. Equipo 8, conmigo a la cafetería cuando terminen dijo Kurenai. Equipo 7, conmigo al tejado cuando terminen dijo el ciclope. Todos los estudiantes se fueron a almorzar y casi todos con sus nuevos equipos para tomar la sugerencia de Iruka, así, también los de relleno. En una parte de la academia se encontraba el equipo 10, los tres niños integrantes de ese equipo estaban en un silencio incómodo debido a cierta rubia que apenas tocaba su comida. Naruto, yo no tenía idea, en verdad lo siento, jamás me enteré de eso, de haberlo sabido hubiera sido tu amiga, te hubiera ayudado a sobrellevar tu soledad y sufrimiento, pensaba Ino con cara depresiva y sin luz en sus ojos. Desde siempre todo lo que hice fue maltratarte, incluso hoy cruce un límite muy frágil, te lastime en serio, no soy más que una asquerosa inútil, ahora lo veo, yo siendo hija de un jefe y cabeza de clan siempre tuve todo lo que quise, pero ahora eso lo veo como basura, porque alguien como yo no merece ni la basura. Ese es Naruto. Ino fue sacada de sus pensamientos por Shikamaru cuando pronunció el nombre de la persona que ahora ocupaba su mente. Ino volteó a tal velocidad que casi rompe su cuello para poder ver en la dirección en donde Shikamaru miraba. Cuando Ino terminó de girar vio a su enamoramiento recargado en una de las ventanas de uno de los salones, pero poco le importó cuando también divisó al rubio que ahora ella admiraba meterse en el mismo salón y escuchando una breve pelea entre ambos. Ino se preocupó cuando vio salir a Sasuke sin un rasguño y lo vio alejarse. Ella bajó al instante y se metió en la habitación para sorpresa de sus compañeros, la niña creyó que Sasuke había lastimado a Naruto y corrió a tratar de ayudarlo si lo necesitaba. Cuando Ino entró ella no pudo aguantar su sorpresa y dijo en voz alta. ¿Sasuke? Dijo Ino viendo a Lemouchia atado de pies y manos con una cinta en la boca, ella fue de inmediato para tratar de ayudar a su amado, pero Sasuke se liberó antes de que ella lo alcanzara. ¿Sasuke kun estás bien? Preguntó Ino recibiendo solo un bufido de Sasuke. Ese dobe me las va a apagar fue lo último que escuchó Ino antes de que Sasuke se fuera. Ono pensó Ino creyendo que Sasuke iría tras Naruto para vengarse por la broma. Ino también salió por la ventana en la misma dirección en la que vio irse al primer Sasuke, ella estaba preocupada por Naruto, ella no entendía, pero no quería que el rubio fuera dañado por Sasuke. Sus compañeros vieron esto con intriga y la siguieron. Ino llegó hasta un pequeño bosque que dejaba ver una calle poco concurrida frente a ella, y eso era porque solo había una única persona en ella, sentada en una banca frente a Ino estaba Sakura, Ino iba a preguntarle por Naruto pero se detuvo cuando vio a Sasuke recargado en un árbol al otro lado de la calle. Ino decidió sabiamente esconderse detrás de un árbol para no ser vista, ella estaba celosa de ver a Sasuke aquí y sonriéndole a Sakura, realmente ella quería saltarles a los dos en la cara, pero ella tenía que comprobar si ese Sasuke era el original o Naruto disfrazado, para que en caso de que fuera el rubio ella pudiera advertirle sobre lo que Sasuke le quería hacer. Ino detuvo sus pensamientos cuando escuchó lo que este Sasuke le dijo a Sakura. Tu frente es tan amplia que me dan ganas de darle un beso. Dijo el Sasuke a la Sakura ahora sonrojada, Ino echaba chispas por esas palabras que ella quería recibir, de otra forma claro, pero en si era lo mismo, pero entonces recordó, Sasuke nunca era así, siempre ignoraba a sus fangirls, así que este no podía ser Sasuke, y si no era Sasuke eso solo significaba una cosa, este era Naruto. Ino quiso saltar para advertirle a Naruto, pero se detuvo cuando escuchó lo que él preguntó después. Quisiera preguntarte algo, Naruto, ¿qué piensas de él? Preguntó Sasuke a la rosada. Ino estaba intrigada por la repentina pregunta del chico, si se la hicieran a ella en este momento ella no sabría qué responder, ella se sentía muy mal, seguramente sería admiración, ahora más que nunca sería un profundo arrepentimiento y una nueva luz para con el chico rubio, ella pensaba que al menos sería eso, Ino estaba segura que algo así respondería también su amiga de pelo rosa, así que escuchó atentamente para que después ambas pudieran pensar en una disculpa para Naruto, sin embargo, las palabras que escucho de Sakura no fueron esas, no, sus palabras, le dieron asco a Ino. Naruto, él sabe sobre mis sentimientos y a propósito interfiere, él disfruta el interferir y hacerme sentir mal, Naruto, él no entiende una sola cosa sobre mí, es tan fastidioso dijo Sakura. Ino se asomó y vio la mirada sorprendida pero comprensiva del Sasuke junto a su rival, ella intuyó a estas alturas la razón de que Naruto hiciera esto, él quería aclarar sus sentimientos con Sakura y ver si tenía oportunidad, y que mejor que disfrazado de la persona con la que Sakura sería más honesta en toda la aldea. Ella no podía creer las palabras de Sakura, después de todo lo que Naruto había dicho, después de todo lo que pasó hace unos momentos, ella solo seguía pensando en ella misma, Ino sintió un poco de enojo, pero ella no sabía que eso apenas estaba comenzando. Como sea, Naruto solo quiere pelear contigo, ¿sabes por qué es tan fastidioso? Porque no creció bien, él no tuvo padre ni madre, nadie que le enseñara lo que está bien o mal, piénsalo. Él solo hace lo primero que se le viene a la mente. Si yo hiciera las cosas como Naruto olvídalo, mis padres se volverían locos y yo estaría en serios problemas, por supuesto que no lo hago, pero si tú no tienes padres que te digan nada entonces ¿cómo lo sabrías? Él es tan egoísta y berrinchudo está tan solo. Solo respondió Sasuke en poco más que un murmullo. Sí, solo, sin nadie que le diera un buen golpe cuando no hacía algo bien, claro que yo le di muchos, pero parece que aún no se arregla. Aunque déjame decirte que me sorprendió cuando me enteré hace un rato que el Kyuubi estaba dentro de él, eso sí fue impactante, pero eso no lo hace menos fastidioso, de hecho, ahora tengo una buena excusa para rechazarlo cuando me vuelva a pedir citas jajaja, ¿puedes creerlo? Yo, Sakura Haruno, hija de una miembro del consejo de Konoha saliendo con el sacrificio de la aldea. Digo, si lo eligieron a él fue porque a nadie le iba a importar lo que le pasara ¿no? Realmente lo único que ha hecho bien en su vida ha sido ser el carcelero de esa bestia, créeme ahora comprendo porque mamá me decía siempre que me alejara de él y debo decir que hice bien en escucharla. Pero dejemos de hablar de ese tonto, dime Sasuke ¿no quieres hacer a algo más ahora que estamos nosotros solos? Vamos, no seas tímido niño tonto jeje dijo Sakura con altanería y bufidos, terminando con una sonrisa coqueta y una actitud poco honorable. Hino estaba con sus ojos muy abiertos, sus ojos incrédulos por lo que acababa de escuchar, después de todo lo que ocurrió, después de todo lo que pasó, Sakura no había cambiado nada su opinión de Naruto, incluso ahora decía que tenía carta libre para tratar lo peor. Hino no podía creer lo idiota que su rival podía llegar a ser, ella vio con tristeza a Naruto transformado, tristeza que solo aumentó cuando vio al niño suspirar, ella sabía que lo único que había hecho Sakura era terminar de romper su frágil alma con sus despectivas palabras. Hino fue sacada de sus pensamientos de miedo por el insensible corazón de Sakura cuando vio a Sasuke pararse. ¿Eh? ¿A dónde vas Sasuke-kun? Dijo Sakura aún en tono coqueto. Sasuke no dijo nada mientras se iba, Sakura iba a seguirlo, pero por alguna razón su cuerpo no podía moverse, secretamente Naruto estaba usando un jutsu de parálisis en ella. Hino vio a Sasuke irse y ella lo siguió. Shikamaru y Chouji vieron de lejos lo que pasó y también se sintieron mal por el chico, pero ellos decidieron irse para dejar que Naruto pensara las cosas como él quería, a Shikamaru no le resultó difícil llegar a la misma conclusión que Hino, aunque ésta por supuesto lo siguió. Después de unas calles Naruto deshizo la transformación y se sentó en otra banca para comer algo, él sacó un jugo de su bolsa ninja y estuvo a punto de tomar el primer sorbo, cuando de pronto Sasuke apareció. Hino estaba asustada, ella pensaba que Naruto recibiría una golpiza por parte de Sasuke y ella no lo quería dejar, pero tampoco sabía qué hacer, se encontraba en un dilema, ayudaba al chico que le gustaba o al chico a quien le debía una gran y gigantesca disculpa. Ella salió de su trance cuando escuchó el Uchiha hablar con tranquilidad. Naruto, ¿por qué te transformaste en mí? Naruto le dio un sorbo a su jugo con una mirada serena de aceptación, para luego contestarle. Lo siento por eso, quería comprobar algo. ¿Comprobar algo? Pregunto Sasuke. Sí, y ya lo comprobé contesto el rubio. ¿Y se puede saber por qué necesitabas estar transformado en mí para hacer eso? Pregunto el Uchiha. Era algo con Sakura, necesitaba que fuera honesta y solo lo sería contigo, pero ya no importa dijo Naruto, dándole el último sorbo a su jugo. Sasuke lo miró confundido pero aburrido, Naruto miró hacia el cielo con anhelo, Sasuke vio la expresión demasiado madura en el rostro del molesto rubio que él consideraba un fracasado, una mirada de aceptación renuente, tan calmada, tan apacible, imperturbable, eso era lo que Sasuke podía decir de esa mirada, él la conocía muy bien, porque esa era la mirada que él ponía todos los días cuando llegaba a su apartamento vacío. Sasuke se había mudado del complejo Uchiha para no tener que ver diario las calles en donde él contempló a todo su clan muerto, y para no vivir en la misma casa de sus pesadillas. ¿Estás bien? Pregunto Sasuke, Naruto se sorprendió un poco y Sasuke también, ninguno de los dos esperaba que el Uchiha orgulloso preguntara algo así. Sí, lo estoy, gracias. Como sea, date prisa en regresar, ya casi es hora de reunirnos con nuestro sensei, no quiero que algo pase porque tú no estás dobe dijo Sasuke regresando a su actitud orgullosa y alejándose. Naruto puso los ojos en blanco por la actitud de su rival, pero lo siguió porque también estaba ansioso por tener por fin un lugar en esta aldea como ninja. Hino vio en secreto la conversación, o bueno, secreto para Sasuke, porque Naruto siempre supo de ella, él la sintió a kilómetros de distancia, pero al no sentir malas intenciones no dijo nada. Hino se apresuró a regresar con su propio equipo cuando vio que los dos chicos se fueron, ella ahora estaba un poco más triste por Naruto, ya era malo que ella lo hubiera lastimado por idiota, pero ahora Naruto también tenía el corazón roto, ella solo esperaba que Hinata le ayudara con eso, ella escuchó claramente la confesión de la chica Yuga en el aula e Hino creía que si alguien podía ayudar a Naruto ahora era ella, después de todo el único que no sabía del amor de Hinata por Naruto en la clase era el mismo Naruto. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.